Bueno chicos, esta es la suite, por acá, vengan, no puedo venir, bueno, les cuento que este cuarto, este set, es un lugar muy importante en la película, es donde realmente se desarrolla por completo el amor que tienen Tania y Manuel en la cinta, y pues es parte importante de la historia, creo yo, mi muy particular punto de vista que es el set de la película, es el set más importante de toda la película, entonces, bueno, me trae muchos recuerdos de estar aquí otra vez, venir después de un año y meterme al mismo cuarto, es una experiencia fuerte. No, es que yo creo que no es así, no, yo creo que, o sea, nunca se especifica, ni en el libro, o sea, ni en la novela, ni en el guión, ni en la película, no se especifica que sea el mismo cuarto, o sea, en la película sí es el mismo set, pero yo no, no sé, es un poco confuso, yo no creo que Tania llevará a Gregorio al mismo cuarto, no puede, ¿sabes por qué no puede? Porque es que la gente del hotel ya conoce a Tania y a Manuel, ¿me entiendes? O sea, ya es como su departamento, ya es más que su cuarto, como dices tú, el cuarto 803 es un personaje más dentro de la película, entonces, se supone que no es el mismo cuarto al que va con Gregorio, se supone que con Gregorio sí va varias veces a un hotel a intentar tener relaciones con él, cuando quiere perder la virginidad con él porque él es su novio realmente, pero no es el mismo cuarto, o sea, se supone que es otro hotel y otro cuarto, creo que el cuarto 803 es intocable, ¿me entiendes? En ese cuarto no entra nadie más que Tania y Manuel.